El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo reconoció que los integrantes del Observatorio Ciudadano le solicitaron 250 mil pesos a manera de apoyo para poder arrancar con su trabajo de revisión con normas internacionales de trabajo que realiza el gobierno municipal y reiteró que será en la sesión de ayuntamiento próxima cuando se someta a votación el tema. Manifestó que el trabajo que ellos como asociación civil lleven a cabo será solo basado en su propia planeación y ahí nada tiene que ver el gobierno municipal como tal. Yo creo que te lo pueden precisar, a nosotros nuestra obligación es propiciar la creación de la organización y el arranque de la asociación civil, ya se arrancó, propiciar el contacto con quienes coordinan estos trabajos a nivel mundial y a partir de ello pues ellos elaborar su plan de trabajo, te lo podrán explicar mejor ellos. Refirió que el municipio lo que sí podría realizar sería coadyuvar en un apoyo económico como cualquier otra asociación para que arranque con su trabajo. Bueno, esperemos que en la primera semana, en la primera sesión del ayuntamiento ya quede aprobado los recursos. ¿Cuánto sería la tal de? Ellos han solicitado 250 mil. Insistió en que finalmente serán los integrantes de la asociación quien tomen su determinación del trabajo que llevarán a cabo y su gobierno coadyuvará en la información que requieren para el desempeño de sus funciones. Con información de América Ortiz, para Vía Noticias, Luis Alberto Silva.